El alfeñique es de origen árabe y significa frágil, pero fueron los conquistadores españoles quienes la trajeron a Toluca. Lo cierto es que en la capital del Estado de México, el alfeñique es todo un arte popular y se ha ganado un lugar muy especial. Forma parte de una centenaria tradición heredada por los abuelos. No cabe duda que es todo un arte, estamos viendo aquí esta figura que es un puerquito, que es un alfeñique, pero sin embargo detrás de esa figura hay todo un trabajo. Sí, es un trabajo que se hace por etapas y que pues nosotros tenemos que hacerlo durante el año. Pues yo me siento muy contenta de haber seguido a una tradición de mis padres y que esta tradición esperamos que no se acabe, al contrario, que ustedes nos ayuden a difundirlo para que siga. Porque es una tradición muy bonita aquí en Toluca y que no debemos dejar de que se pierda. Estas frágiles y delicadas piezas azucaradas se han ganado el gusto de los visitantes nacionales y extranjeros. El alfeñique es un dulce elaborado a base de azúcar glas, que es moldeado a mano, se hace en moldes de barro. Estos artesanos del sabor elaboran figuras y formas que también se utilizan para adornar las ofrendas del Día de Muertos. Su elaboración es artesanal y cada pieza tiene un toque especial. Totalmente artesanal, sí. Y como podrán ver, no se pueden repetir las figuras porque como lo hacemos a mano, cada figura va llevando su toque especial. No hay dos que se repitan. ¿Piezas únicas? Únicas, totalmente. Además, en los arcos de los tradicionales portales de Toluca, la gente podrá apreciar la exposición de calaveras del caricaturista Bernardo Campos. Y por si fuera poco, dada su popularidad, el alfeñique ya tiene su propio museo. Pues mira, empieza todo, aquí se conoce realmente lo que es el alfeñique, ya que no solamente es un nombre, sino es un dulce, un dulce tradicional. Entonces, vienen aquí, conocen desde su elaboración, los ingredientes, cómo se va haciendo y bueno, hasta lo que es la Feria del Alfeñique. Durante más de dos semanas, también habrá actividades culturales y artísticas. Así que ya sabe, amigos, no se pierda esta oportunidad de venir a conocer y saborear la Feria del Alfeñique del 8 de octubre al 2 de noviembre en los portales de la ciudad de Toluca. Reportó para SPR Noticias, Ricardo Contreras.